Les contamos que más de 1.500 personas ya han muerto en la guerra entre Israel y las milicias de Hamas, con aproximadamente 6.400 heridos en total, según el último informe de este martes 10 de octubre de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas. Para hablar sobre este conflicto bélico, estamos ahora con el doctor Carlos Estarellas, él es internacionalista. Doctor, muy buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenido a Unnoticias. Gracias. Como está Javier, muy amable por la invitación, muchas gracias. Doctor, gracias a usted por aceptar la entrevista. Cuéntenos sobre todo y en principio, ¿cuáles son las repercusiones en Ecuador por este nuevo conflicto entre Israel y este movimiento Hamas, esta milicia de Hamas? Bueno, el mundo, Javier, está globalizado. Entonces, lo que ocurra en cualquier parte del mundo, en este caso en Israel, nos va a afectar. Sin embargo, he conocido la información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Relaciones Exteriores que dice que los ecuatorianos que se encuentran en Israel no han sufrido un atentado, no han estado en los grupos que fueron asesinados por esta acción terrorista y por lo tanto, tengo entendido que tanto la Embajada como el Consulado del Ecuador en Israel han tomado las medidas pertinentes para proteger a los ecuatorianos en ese país. Ahora, informes de Israel, doctor, indican que más de 900 nacionales de ese país y extranjeros han muerto y que los heridos se superan los 2.600, pero en este sentido también, ¿cuáles serán ahora las reacciones en Latinoamérica y en la región? Sabemos, por un lado, que ya se ha pronunciado Bukele en El Salvador, también Nicolás Maduro en Venezuela. Mire, la reacción mundial es de repudio por este acto terrorista, donde se ha atacado a la población civil. Eso va en contra del derecho internacional humanitario. Hay sí líderes afiebrados, digamos, desconociendo lo que ha ocurrido, es evidente, no hablan de esto e incluso han atacado a Israel, lo cual es una barbaridad. Y en estos líderes está Maduro, Ortega en Nicaragua, y lo lamentable es que el presidente de Colombia también está en esta lista. Digamos, a ver, es tan evidente lo que ha ocurrido, el atentado terrorista, que decir que no ha ocurrido, o acusar. A ver, doctor, me ayuda con su audio, por favor, a ver si lo escuchamos ahora sí correctamente. Sí, lo escuchamos bien, lo escuchamos bien. Siga, doctor, por favor. Muchas gracias. Lo que le decía es que es tan evidente el ataque, es tan evidente el acto terrorista, que ha sido repudiado por todo el mundo, que negarse a verlo, por mantener una ideología, como el caso de Maduro o el caso del presidente de Nicaragua, es terrible. Lo lamentable es que Petro en Colombia también lo ha hecho. Yo tenía un mejor concepto de él, pero parece que se dejan llevar por la ideología y además desconocen la historia. Ahora, estas repercusiones, como insisto, doctor, a nivel de Latinoamérica y sobre todo de nuestra región, de Sudamérica, con elecciones a la vuelta de la esquina en Argentina, en nuestro mismo país, ¿esto va a mover de alguna manera el tablero y el ajedrez político en nuestra región? No, yo pienso que no, la parte interna no. Lo que sí hay, Javier, es que el mundo está en conflicto, porque tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, que se mantiene, y si en el mundo árabe, si lo queremos llamar así, en este sector, hay este conflicto y eso va subiendo cada vez más de tono, peligra la civilización. Yo creo que es la hora de la diplomacia y es la hora, yo sería de la idea de que se convoque una conferencia de paz entre las partes, entre los gobiernos de Palestina e Israel y que existan mediadores como las Naciones Unidas para evitar que la confrontación suba. Hablo de esto, de la conferencia de paz, porque este mecanismo lo utilizó mucho Richard Nixon cuando fue presidente de los Estados Unidos con muy buenos resultados. Ahora, ¿por qué jamás decidió atacar a Israel en este momento? Sabemos que esto es un conflicto de larga data, doctor, pero ¿cuáles son las razones exactas que explican por qué este grupo nuevamente realiza este ataque sin precedentes? ¿Por qué es sin precedentes en contra de Israel? Mire, porque los grupos terroristas, extremistas, aprovechan las injusticias a veces internacionales para actuar, lo cual es repudiable totalmente. Pero parece, Javier, que hay otras causas. Israel estaba por suprimir un acuerdo con Arabia Saudita, parece que eso no le gustó a los otros estados árabes. Y se dice, hay fuentes que señalan que Irán está involucrada y que Irán colaboró con Hamas para este ataque terrorista. Habrá que analizar si estas denuncias son reales y si esto fue una de las causas que motivaron este terrible ataque. Ahora, precisamente, doctor, si Estados Unidos, por un lado, es el principal aliado, podemos decir, de Israel, ¿cuáles son los países, las naciones que apoyan al Estado palestino o a los palestinos? Bueno, podrían dividirse. Javier, el mundo musulmán no es uno solo. Están divididos, porque Occidente los ve como algo compacto, cuando no es algo compacto. Están divididos por una batalla, que ustedes se recordarán, se llama la batalla del camello, en los cuales se dividieron los parientes de Mahoma más los seguidores de Mahoma. Es decir, no es un mundo compacto. Ahora, en el mundo actual, Javier, hay intereses. Se mueven por intereses. Entonces, tengan la seguridad que si Estados Unidos está a favor, Rusia estará en contra, China tratará de estar en el medio. Es decir, hay intereses en el mundo. Lamentablemente se mueven por los intereses de los Estados y se olvidan que el único interés, el mayor, el más importante, debe ser el interés de la paz. Doctor, el interés de la paz. Pero luego vemos, seguimos viendo, ¿no? El capitán, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, el capitán Ronnie Kaplan, asegura que la ofensiva militar israelí ya ha capturado a varios altos mandos de Hamas. Además, y es lo que llama la atención, señala que es la peor masacre a los judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero luego vemos también las cifras que deja de momento de muertes para los palestinos. 687 muertes, más de 3.800 heridos. ¿Hay alguna manera de encontrar la paz entre estas dos partes? Doctor Estarillas, ¿qué tendría que ocurrir realmente para que haya una oportunidad definitiva de paz duradera, sobre todo? Bueno, debería intentarse. Debería intentarse, aunque no se ha podido en tanto tiempo. Pero imagínese, ese número de muertos que usted señala, más la reacción, que puede ser mayor aún, estaríamos hablando de que en el mundo árabe está peligrando la paz, y ya no solo en el mundo árabe. Bien, lo escuchamos, doctor. Lo escuchamos, atentos. Sí, el impacto actual es globalizado. Al estar globalizado, los efectos en una u otra región son evidentes. Imagínese que si usara armas químicas, estas podrían llegar, digamos, el efecto a través del viento. En general, las armas actuales químicas son mucho más fuertes que las que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, hay que tratar de que la diplomacia esté sobre las armas y como uno de los medios, yo le decía, podría ser convocar a una reunión, convención de paz con mediadores, que podría ser las Naciones Unidas. Ahora, doctor, pero ¿cuáles, entonces, serían las consecuencias políticas, económicas y sociales? Es verdad, se puede encontrar la paz, pero han pasado varias décadas, doctor, y no se ha logrado nada. Más bien, esta ofensiva por parte de Palestina al pueblo israelí ha sido sin precedentes. ¿Cuáles van a ser, entonces, esas consecuencias, repito, económicas, sociales, culturales, incluso, a nivel de la región y del mundo? Sí, no se ha encontrado la paz, pero hay que seguir intentando, porque si no, esto se va a ir de las manos. El día de hoy, hasta el Papa se ha pronunciado sobre estos actos terroristas y hablando de que, cuidado, esto va más allá de lo que se puede imaginar. Entonces, por eso la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir, no para crear más caos, sino para buscar la paz y buscar los acuerdos. Esta conferencia de paz podría ser una salida. Usted me dice, Javier, ¿qué consecuencias? Las consecuencias pueden ser inimaginables. Es decir, una guerra en ese sector, de esa naturaleza, se puede salir de las manos. Entonces, yo me quedaría corto señalándoles consecuencias. Lo extraordinario sería que no se den y que se puedan, ya ha pasado todo esto, sentar en la mesa de negociaciones. Palestina e Israel, no jamás, nunca jamás, porque es un grupo terrorista, pero sí buscar la forma de buscar una salida, porque todo es importante, todo vale, si es que se debe de precautelar la paz. Doctor, los israelíes entonces tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos, le pregunto, que incluya, incluso jamás, bueno, aunque he dejado claro ya que jamás, no, levantar el bloqueo a Gaza, quizás también, y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Bueno, todas las medidas están sobre el tapete, lo que podría ser. Lo primero que hay que hacer es sentarlos en la mesa de negociación, porque mientras no intenten, no se estén en la mesa de negociaciones, aquí lo único que hay son enfrentamientos graves. La esperanza es que la comunidad internacional presione para poder conversar y de ahí ver qué medidas se negocia en el tapete. Muchas gracias, doctor. Entonces, por la entrevista, queda claro, tendrían que alcanzarse acuerdos razonables en materia de fronteras, de asentamientos judíos, y, por supuesto, también el retorno de refugiados para ambas partes. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, Guillermo. Hemos estado con el doctor Carlos Estarellas, internacionalista, hablando precisamente sobre el conflicto entre Israel y el movimiento jamás. Gracias. Gracias.